¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como venga un gordo gordo estoy muerto Vale, un escudo Un escudo ahí Digo, si lo bordeo y demás Puedo pillarle por el otro lado Y me doy cuenta Yo eso, el fútbol de selecciones me parece súper soporífero Nunca lo veo No veo a la selección española Nunca O sea, ni me interesa la selección española Yo, el Atlético de Madrid Y ya está No veo más Y me jode que haya selecciones Porque no puedo ver al Atleti Es una putada ¿Se me ha quedado pillada la mejora? Creo que sí, ¿no? ¿Es esto? Sí, es eso Y se ha quedado pillada Pues me dejé En misiles anteriores me dejé un montón de drones de campo Pero bueno Yo qué sé Es lo que hay, supongo Dijo como en su stream Que me iba a gustar Porque me gusta explorar No sé qué No estoy explorando una mierda También hay que tener en cuenta Las circunstancias que estoy haciendo esta serie Que no me apetece tampoco mucho Que abrirme la cabeza Pero Esto antes no lo había investigado, por cierto Pero eso No estoy investigando nada ¿What? ¿Me ha pegado alguien? ¿Me ha pegado el que es el modo? Oh no Que hay más gente Ah, déjame pasar Cabrón Joder What the fuck? 64 Ah, esos enemigos siempre han sido tan rápidos Me arrancó el coche World record? No Vale, uno menos Déjame salir, déjame salir Ahí está Ahí está el otro Vale Vale, y esta vez lo he hecho sin perder toda la puta vida Esta vez lo he hecho sin perder toda la puta vida Lo tengo detrás al otro Ahí estamos Ah, este vendetta Es por eso que No se me va el dolor de cabeza Están entrando No He hecho dos runs Uno de ellos Cuando está en tu stream de ayer Ah, que me dijiste No, no jueguen no sé qué Aquí está el otro Mira Ah Hice un run Y fue el primer run Que completaba entero Pues esta mañana He hecho Vale No he hecho dos runs He hecho dos runs y medio Ah Hice medio run Este codice lo lo veremos luego Vale Ahora, explosión de talgo ráfaga Ponseguí a tomar por culo Ahí no me lo he pensado mucho Realme en el que es esa mierda Creo que es una mejora o algo Antes de activar el puto nido este Hostia Un macho alfa Aquí no le puedo esquinar El hijo de puta Me ha metido medio escopetazo Antes de que le pudiera dar Me ha reventado Tiene que haber otro No, está limpio Vale, antes de activar el nido Vamos a Ver qué mierda es esto Rapid Oh, vale Era para Era alguna mejora Temporal Así que tenía que haberlo pillado Después de activar el coso Bueno, sí Podría pelear también En esta zona Es un cuello de botella De puta madre Pero no tengo Bueno, sí que tengo cobertura Voy a pelear en esta zona Esta vez o Lo Pocazas Si Lo ¡Suscríbete! ¡What the fuck! No la he visto venir, estoy ciego No la he visto venir No la he puto visto venir Punto de control alcanzado Era muy fácil desde aquí Este era el... Este era el punto Este era el puto punto Empieza Colombia Contra Bolivia Y sin X, X, X Con el Arsenal, what the fuck Este era el puto punto, gente Este era el punto para hacerlo Aquí podemos abrir esta puerta De hecho la voy a abrir Este era el punto, gente Este era el punto Esta era la clave Pelear desde aquí Era lo más fácil El modo pussy ¿Secreto encontrado? ¿Cuál secreto? No tengo ni puta idea De que me están hablando Ok El modo pussy Es el modo Para hacer esto, tío Ok, secreto encontrado Supongo que Esto es lo único que hay Automapa Y eso era uno de los desafíos Creo A pillar Sí Caballero en ciernes Mata a dos caballeros del infierno Con ejecuciones desde arriba No sé lo que es un caballero de infierno No estoy haciendo los desafíos Ni nada, tío Voy a pasarme el juego Haciendo Explorando mucho menos que gomo Y haciéndome los desafíos Y haciéndome las cosillas Pero bueno Tengo la excusa Y tal, ya sabes Estamos aquí para matar Al final de todo Vale Voy a investigar el segundo piso Sí En juegos en los que La dificultad, digamos Es súper absurda Juego estratégico Para no morir Y demás O sea Utilizo el terreno Utilizo coberturas Me pongo en cuellos de botella Donde yo puedo disparar Y ellos a mí no Intento utilizar Un poco el juego A mi favor Porque Ir a lo puto loco Siendo malo No me iba a beneficiar mucho Así que Intento Intento hacerlo De una forma Que me resulte más fácil Pasármelo todo Y demás No pillé esto al final Pero bueno Lo voy a pillar Y me voy a ir por el fondo No sé si habría Alguna cosita más Si la hay Pues ahí se va a quedar Suena como si tuviera algo Para atrás Vale En teoría Me faltan dos terminales Por activar A... Ojo Me faltan dos terminales Por activar Para acabar la misión Debería haber Cerca a uno O me he saltado a uno Ya Y esa cosa azul En el centro Lleva ahí Desde el principio Y no tengo Ni siquiera he mirado Pero bueno Aquí tiene que haber Algo Sí o sí Aunque aquí Yo ya estuve No puedo subir ahí Ah... Entonces ¿Qué cojones He hecho dando toda la vuelta? Ah... Aquí me falta El camino De izquierda Me falta este camino Ojo Que siempre se me olvida Así que la uso ahí Y ya está Punto de control O sea Que era un puto punto De... Ok De control Me estaba dejando Un arma Gente Me estaba dejando La escopeta Super escopeta Se llama Me estaba dejando Un puto arma Me estaba dejando Un puto arma Ok Vale Punto de control Y me estaba dejando Un putísimo arma Ah... Eso se llama Modo táctico Y eso está bien Alto pussy Ah... Sí, no sé Al menos me lo pasa Al menos me lo pasa La escopeta Me estaba dejando Imagínate que me paso La pantalla Y no pillo la escopeta Tío Ahora lo que no sé Es por dónde coges Hay que continuar Que parece que es por aquí Me había ido Por el otro lado Por algún motivo Y aquí debe estar El segundo punto Para... Tengo aquí Coso Demunición Tengo códice Lo leeremos En algún momento Para... No estoy para leer Tanto texto Tengo... Munición Caballero de infierno O sea, los caballeros de infierno Son los gordotes Y los tengo que matar con... Para hacer el desafío Con estos desde arriba No sé qué me dará Completar todos los desafíos Pero... Estoy sudando un poco Polla Vale Tenemos el segundo Tenemos el segundo ahí Uno más Uno más Y completamos la misión Y tengo que probar El nuevo arma Por cierto Hay un modo De cambiar De armas Que no sea con esto Mantén la Q Oh, entiendo Es por si en algún momento No me apetece pulsar El 6 Para saber Cómo hacerlo De puta madre Vale, me falta uno Me falta uno Debería Ir a por el objetivo Vale, vamos a ver... Hostia ¿Qué es eso? He visto cómo venía Y me lo he comido entero Y todo Sé que dura el bicho eso, ¿no? ¿Me lo he cargado ya? Creo que lo he matado Sí, están todos muertos Creo por aquí Aquí es donde me puse Yo a investigar Mierda Y la lié De hecho Podría pillar el coleccionable Si voy por aquí Pero le van a dar por culo El coleccionable O sea Para aquí es donde rompí una O sea Que era Todo este tiempo Por aquí Era por aquí Pero no había roto El anterior Cuando Cuando Me cargué la presencia De demoníaca De abajo No active el cosa 71 71 Me podían dar un punto de control Aquí justo en la puerta, tío Me vendría de puta madre Vale, todos muertos Todos muertos Vaya bugazo Vaya bugazo Ojo Que le da al gordo Me voy a morir Solo por intentar Matar al gordo Rápido Solo me queda Solo me queda el gordo O lo mata Creo que lo mata Punto de control alcanzado Esta vez lo he hecho muy rápido Esta vez lo he hecho muy rápido Mejora de armas Espera, nunca Creo que He llegado hasta aquí Sin mejorar absolutamente Ni un arma Tengo 14 No he mejorado Nunca ni un arma He mejorado Cositas del traje Pero nunca he mejorado Un arma Me acabo de enterar Yo no sé F Afecta la velocidad De algunas acciones What Te coges más rápido De los salientes Yo creía que Tengo 14 puntos De esos para gastar Aumenta la resistencia Al entorno Y a daño explosivo Vale Para mi Comprar Y inmune al daño Causado por los bienes Explosivos No me deja apiarlo Pues voy a gastar Los puntitos O sea Si tengo puntos Para gastar O sea No sabía que se podían Mejorar las armas Me acabo de enterar Ah Supongo que A punto de mejora de armas Me podría dar una indicación De que Se mejoran las armas Porque si Hay puntos de mejora de armas Igual es que Las armas se pueden mejorar Pero Tengo excusa Para toda esta serie Tengo excusa Gente Yo que sé Tío Fuck Ah Pues eh Me he pasado todas estas Eh Que cojones Me dijo gomo Y te lo pasas Con algún desafío O algo Te lo pasas Con algún desafío Y si el desafío Del run Es No mejorarme las armas A tomar por culo Si Eh Doom 2016 Pesadillas Sin mejorar las armas Decidido Porque Yo que sé Me acabo de enterar Así que Ya no lo hago Hasta el final Que le fallan Eso sí El traje lo puedo mejorar A tope Así que ¿Dónde está? Eh What the fuck ¿Qué es esto? Runas Me acabo de enterar De esto Rico más rico Debes parar las armas Estándar No basta munición Cuando tienes 100 Armadura o más Oh Que hay cosas Es que no he leído Nada del inventario Vale pues Sin mejorar las armas Y sin runas Así no me lo tengo que ver Aumenta Ah vale Esta es del desafío Que pillé antes Vale pues Doom 2016 En pesadilla Sin mejorar las armas Y sin runas Ya está Definitivo Ya mejor reto Pistola Tampoco tanto Pero Y sería sin mejorar El traje también Pero el traje Ya me lo mejoré Así que ya no puedo Revertir eso Doom 2016 Empecé ya sin mejorar Armas Sin runas Y ojalá Sin mejorar el traje De puta madre De puta madre Vale pues Ya tenemos dos retos ¿No? Ya estaba mejor Que si fuera Solo en pesadilla Todo easy Vale Entonces Yo tenía ¿Qué cojones Tenía que hacer? Hay una N ahí De Metroid Parece una M De Metroid Más que una N ¿Eso qué mierda es? Este es el puto principio De la misión Que hago yo aquí Igual hay Hay un códice Sin pillar ahí Igual hay un códice Sin pillar aquí Este es el principio De la misión ¿En serio? Y debería ser En la parte de arriba Y solo tengo que Seguir el objetivo Pero desde aquí arriba Sin caerme Que era justo Donde estaba antes O sea No sé que me puse A explorar o algo Que perdí de vista El objetivo Y no Viene por aquí Que es por donde era Ok Vale No era tan difícil Pero me puse A explorar Y se me fue A la mierda Y la energía Dejará de existir En este sistema solar Volveremos al punto De partida A la mierda A tomar por culo Es como cuando A ver Casi me se cedo Su patrón vital En la torre Ajen Ha quitado Uno de los acumuladores De la base De la torre Tiene un patrón Energético Característico Que podemos rastrear A ver Es como Espera Mata Olivia Pierce O sea Vamos a tener Boss Por favor Yo creo que el objetivo Me lo sigue marcando Ahí atrás O sea que Era por aquí Se continuaba Y completamos la misión Por fin Ahí estamos Vale Cuarta misión completada No he completado los desafíos No he pillado el O sea Si me deja una prueba runica A un guardia de elite Eso Y secretos Y su puta madre Me he dejado de todo Pero yo que se Este run Va a tratar del desafío El desafío va a ser La dificultad en pesadilla Sin mejora de armas Sin runas Y sin su puta madre Así que Si queremos un 100% O algo Pues Os vais a otro capítulo De youtube A otra guía O quizá Me lo vuelva a pasar O algo así Pero De momento Lo vamos a hacer En plan Puro reto Que sea Que sea la pura dificultad Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!